Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor competido en ti Y ahora que estés Y ahora que estés aquí En mi corazón tu espacio yo arroba Si me refiero Y ahora que estés aquí Mírame a los ojos que te siento diferente Tengo miedo de nosotros que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor, que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Este humano es cometer más de un error, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor, que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error, ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Mas no encontré quien te igualara Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui Cuántas veces tuve que ser fuerte Mentirme que todo está bien Que te olvide Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido hacer A veces aunque digas no Tú tienes necio el corazón Ni así de simple Al final es él el que decide Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui Cuántas veces tuve que ser fuerte Cuántas veces tuve que ser fuerte Sé que cuando te volviera a ver Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Oh, 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 oh Que te dejé de querer Pero no lo he podido hacer Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que vengue el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos espera Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Que se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que tenga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que me quique el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sabanas blancos Y los días y los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo que se queda lo que nos espera Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento No me arrepiento Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede en la memoria Que quede en la memoria llena 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 Lo que me queda por andar Lo que quede en la memoria llena Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Quede en la memoria llena De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor por ti Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Miren nada más que guapo vino Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño ¡Olé, Ricardo! Ese aplausato para don Carlos Rivera Y Natalia Jiménez, mira si te quiero ¡Ay, qué rico que me lo digas aunque sea mentira! ¡Ay, qué rico que me lo digas! Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario Yo lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mis hijos ¡Vale la pena! ¡Vale la pena nacer! Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de los caminos Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino Yo Getting Posses y Teatro ¡Sí, te amo! No te amo, no te amo, me Timothy! Y eres lo que solecma la muerte Cuando busque, cuando encontré, tanto perdí, tanto gané, como eran muy casas en laclamation de la vida Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, tanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida 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 Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceré Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Y te encontré Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Sé Sé Que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien Sin querer Yo Que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé Si estoy bien Pero sé Pero sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Solo tú Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida eres tú? ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si Si Contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate Una vez más Porque sé Porque sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón El corazón ¿Quién me da vida eres tú? ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz que regresa Mi cuerpo la fuerza de amar como me ha ido Te has enseñado, solo Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Quien me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé Que fue Que es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy en tus brazos Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste a mí No sé Que fue Que es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer No sé Que fue Que es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Que nunca dejamos Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti Y a ti se te olvidó Que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta No hace falta No hace falta Que te diga O que me digas Que hice Y no puedo creer Y no puedo creer Y no puedo creer Que no puedo creer Sería más fácil Lo hacernos Porque es imposible Aceptarlo Y a todo lo que planeamos Debemos decirle Ven a Dios Tal vez Tal vez me llené De temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar Esa falta Que te diga O que me digas Que hicimos mal Sería más fácil Y no No voy a fingir Que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No voy a evitar Que acabó Sería más fácil Odiarnos Porque es imposible Aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta Que te diga O que me digas Que hicimos mal Y no No Hace falta Segurar Lo que tuvimos En el día Pues Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil ¡Gracias! Si fueran gotas de rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepan lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin afrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Oh, ay, ay, ye, oh Oh, 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 oh Ay, ay, ye, 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 ye Qué bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas Y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas Por las madrugadas Solo con un beso Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regréseme a mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regréseme a mi corazón Regréseme a mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Cuántas veces intentamos Encontrar una razón Para alejar los pasos Del camino del adiós Cuántas veces disfrazamos La rutina del amor Y olvidamos que mataba Poco a poco el corazón Se quedará En el ayer Cada lugar Donde te amé Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Que estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo Lo que se ha pagado Lo que se ha pagado ya? Si perdimos el talento De hacernos suspirar Y ya te vas No hay más que hacer Ya no será Lo que un día fue Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Que estaba tan equivocado No Tú no eras para mí Yo no era para ti Y para qué seguir pintando Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Nuestra historia ha terminado Y entendí Que estaba tan equivocado No Tú no eras para mí Yo no era para ti Yo no era para ti Cómo encender de nuevo Lo que se ha apagado ya Si perdimos el talento De hacernos suspirar Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni un motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo Y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú Lo que será Si necesito de tus besos Para que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para que quiero salir Y para que quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada En este mundo Si te he dado Si te he dado Todo lo que tengo Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pases Por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Y es que no ves Es que toda mi vida Tan solo Depende de ti Si te he dado Todo lo que tengo Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pases Por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero Y navegar a Kairala Y navegar Y se marchó Y a su arco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviota Y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás Kairala Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviota Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Bailaba Azules como el mar Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé ¿Qué hay entre nosotros? Que me separa Cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Por obra del amor Se hacen eternas Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Cuánto te quiero Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Debe caer La, 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 la Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas por las madrugadas solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regréseme a mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin ningún motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regréseme a mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Desapare Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Se hacen eternas Como es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Todo es posible que tú ni perdas Si tú eres Si tú eres mía 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 Debe caer, por obra del amor Esa pared, esa pared que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar La 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 la, la 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 la, la 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 Gracias.